Tropecé y caí en un mundo anfibio feliz Y yo aquí me quedé estancada en el pantano, lo sé Tengo amigos como ven y enemigos y también Zapos, ranas y mil insectos junto a mí Mosca soy, cenaré, feliz aquí me quedaré Y qué más da, sí, qué más da Entre amigos cantaré, con lodo y tierra viviré Y qué más da, sí, qué más da En un lugar diferente tengo mi hogar Raro sí, pero qué más da Bueno, suenan muy bien, solo espero que haya un buen solo de guitarra para complementar Allá voy Y qué más da, sí, qué más da En un lugar diferente tengo mi hogar Vuelo mal, pero qué más da Vivo así, pero qué más da Como mal, pero qué más da Sigo aquí, pero qué más da Ah, 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 ah